Madre mía, el fuet era de Casatarradilla, mira, buah, escucha bien, jajaja, lo has clavado hermano Porque mira, mi madre me empezó a comprar fuet hace poco porque se lo pedí, ¿no? Porque tenía ganas de volver a probar el fuet, ¿no? Pues me compró fuet de tres marcas distintas Me trajo, el primer fuet que me trajo fue el de Casatarradilla, ¿vale? Le dije, mamá, prueba con otra marca la siguiente, quiero probar marcas diferentes Me trajo una de una marca que no sé cuál es ahora No, el segundo fue que me compró, fue el de, en este caso, el de la esta, el de, joder, bro, ¿cómo se llama? El de, el de la empresa este súper grande, tío, no me acuerdo cómo se llama Eh, 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 tío, el de los putos salchichones y todo, bro, ¿pero cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama, tío? Eh, eh, el del pozo, me compró el del pozo El segundo que me compró fue el del pozo Y luego me compró una marca, que también es reconocida Eh, se toma mucho Y, y el de la marca que no, ahora mismo no me acuerdo Eh, el de la marca que no me acuerdo Eh, no me gustó absolutamente nada No me gustó absolutamente nada porque tenía el sabor Pero, ah, no sé, no me terminaba, ¿sabes? De enganchar, no me terminaba de gustar El del pozo me gustó más El del pozo me gustó más, buen sabor, tal, no sé qué Vale, y luego estaba el de casa Tarradella Fue, el primer fue que me compró mi madre cuando yo se lo pedí El primero y el mejor de todos Esa delicia Esa, 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 esa madurez Es, es, está súper blando Súper grasiento Oh, de verdad Es como hacerte una paja, tío Es cerrar los ojos y soñar Es como cerrar los ojos y acostarte ¿Vale? Y relajarte Literalmente, tío El del pozo es muy bueno El de la marca que me gustó, no mucho Pero el de casa Tarradella La madre que me parió No he probado cosa más buena en mi vida De verdad Es que está muy bueno, tío Es que me lo, me lo compró ayer Y me lo, y me lo comí ayer entero, tío Es que Oh, Dios, joder Está muy bueno, tío Está muy bueno, tío De verdad te lo digo, tío De verdad te lo digo, tío Básicamente para la gente que no sepa lo que es el fuet Es como un trozo de salchichón Pero a la vez no es salchichón Y sé que está en Latinoamérica Y sé que está en todos lados Porque un colega mío le pregunté Si, que no me acuerdo ahora mismo de dónde es Pero es de un país de estos No es de Latinoamérica Y me dijo que sí, que sí que estaba Y literalmente una locura Una auténtica locura El fuet de casa Tarradella De verdad que es como hacerte una paja Yo prefiero comer eso A que me hagan una paja Prefiero hacer eso Antes que, no sé, tío Masturbarme durante una semana Me suda la polla comparándolo Con el puto fuet de casa Tarradella Es una maldita locura De verdad Es que, es una locura Es lo mejor que he probado en mi vida Y lo mejor que he probado en mi vida Bien de sabor Blano Uf, es como literalmente No sé, tío Es, es, es Adrenalina pura y dura, tío Es, es, es gusteza Es sabor Es, es, es frescor Es, wow Sabes, es, es, es Es impresionante, tío Es que yo no quiero que me regales una Play 5 Yo quiero que me regales un millón de fuet de casa Tarradellas Por favor De verdad Vale Oh, open, open Vale Y, y bueno Ahora tengo que aumentar otra cosa, chavales Eh, tengo que Vale Vale Mala Ostras, la lleva con la Mala Mala Bro 1-0 2-2 1-0 2-2 Tentrush 2-0 2-0 2-0 2-0 Buena Buena Me he jugado chavales Me he jugado buena entrada Sí señor, sabía que no había más de dos personas ahí Porque era, es ilógico Sabes lo que te quiero decir Es ilógico, la verdad Buenas, buenas chavales, buenas Buenas, le he jugado Bueno, lo que os iba diciendo chavales Lo que os iba diciendo chavales Que literalmente el fuet, el fuet Por favor, ¿me puede hablar la persona que me ha dicho Si he probado el fuet de casa Tarradilla? Por favor, ¿me puede, me puede? ¿Quién ha sido quien ha dicho que es de casa Tarradilla? Por favor, ¿puedo hablar por el chat? Le quiero bendecir Le quiero felicitar Te quiero abrazar Te quiero dar un beso De verdad, de verdad Porque eres una persona con gusto Con clase Con sabiduría Y un par de... Tío, de verdad Es que es impresionante el fuet de casa Tarradilla, tío Que no hay otra cosa más impresionante En el mundo De verdad Que no me voy a cansar en la vida Que me puedo meter cuatro En serio De verdad ¡Buena, Fernando! Vienes al mejor momento, eh, Fernando Buena entrada que le hemos hecho ahí, eh, chavales Buena entrada, tío Buena entrada que le hemos hecho ahí, chavales Bueno, lo que se iba diciendo ¿Has sido tú, Ignacio? Bueno, ahora todo el mundo diciendo que... Que has sido él Creo que has sido Kraft, no No, ahora todo el mundo diciendo... Hijos de puta de esos Bueno, pues eso, también quería comentar una cosa Llevo sin limpiar la cámara Sin exagerarte Una... ¿Te imaginas? No, pero tengo que limpiar la cámara, eh Tengo que limpiar la cámara, chavales Tengo que limpiar un poco la cámara No está sucia, la lente no está sucia Pero sí que es cierto que lo que hay detrás de la cámara Sé que está sucio Y lo voy a limpiar después del directo Para tenerlo mañana ya fino Que por cierto, mañana es miércoles Y mañana voy a subir dos vídeos Y voy a hacer directo Mañana se viene un mejores jugadas Mejores momentos que vais a flipar De verdad, eh Vais a puto alucinar de... En serio Vale, ehm... La verdad, eh ¿Qué hace? What? Bueno No sé qué han hecho, la verdad Así que bueno Lo que te digo Es... es impresionante Fue Kraft ¡Kraft! ¡Kraft! De verdad, eres una persona con gusto Eres una persona con clase ¡Kraft! ¿Me puedes decir qué te gusta a ti del fuet de casa Tarladillas? De verdad Es que... Es el mejor, tío Es el mejor Es el mejor Y no hay discusión ninguna Por cierto, ya sabes que un like con una suscripción se agradece, eh No sé cuánta gente en el directo Pero como digo Darle un like Suscribiros Es totalmente gratis Quedan veinte suscriptores menos Para llegar a los cuarentenueve mil Eh... para... perdón Sí, para llegar a los cuarentenueve mil doscientos Si me queréis y queréis que sea haciendo directo Y que sea haciendo... eh... os gusta lo que sea ¿Crees que sea subiendo vídeos? Darle like Apoyarme Chavales Viva España Viva el rey Vamos para allá Eh... chavales Es impresionante De verdad Sí, llegué a un buen momento Qué sucio... Qué sucio esta vez No, llegaste a ser el momento en que me hago un clutch Porque soy el mejor jugador de España Entonces, cuando eres el mejor jugador de España Tú mismo te cuelas... No, no, pero a ver, digo que llegaste a ser el mejor momento porque digo que... Joder, me hice un clutch interesante, sabes, que moló la verdad Mira, de hecho, mira, nos ha puesto Maverick y buena elección, sinceramente La piel y el gusto, es que es... 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 es todo impresionante, Kraft Kraft, si te viese en persona te daría un abrazo, Kraft Si te viese en persona te daría un beso Porque tienes clase, tienes clase, tío Es una persona de pies a cabeza, tío De verdad Te lo doy en serio Es impresionante Tiene que ser una persona de puta madre A ver, todo el mundo que está viendo mi stream es una persona de puta madre, ¿no? Porque a mí yo soy Jesucristo, ¿no? Pero, literalmente, bro, que de primeras... Tío, si dices eso, es que, bro, tienes un estilo... Tienes un estilo para la vida Tienes una capacidad para ver todo Que tu polla, literalmente... No, pero, en serio Que, nada, nada, que es una locura, ¿eh? Literalmente el fuet de casa tardadilla sea lo mejor que he probado en mi vida Y va a ser lo mejor que he probado en mi vida Que he sacado de polla Eh... vale, pueden abrir Yo que nos ven, yo que nos ven, yo que nos ven, vamos Ah, que no tenemos ace Ok, vale Vale Sabía que estabas ahí Bueno... Nice, ¿me robaste tú mi kill? Pues yo te roba otra ¿Sabes? Entonces... Es impresionante, tío ¿El de almendrejo lo has probado? Eh... no lo sé Yo he probado una marca reconocida Que me lo dijo mi madre Y literalmente era... me... 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 No me sabía mal, porque no estaba malo Pero no me terminaba de gustar Se ponía duro en muy poco tiempo Eh... era una mierda ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no me terminó de gustar Pero los hijos de puta de casa tardadillas, creo Confírmame luego que era el de casa tardadilla No sé cómo se llamaba, que tenía un nombre muy raro Creo que te vienen en una bolsa solo con uno Y yo me podría comer cuatro en una noche ¡Cuatro! En verdad cuatro no, pero me entendéis Me puse ayer a comer Porque yo soy una persona con clase, ¿vale? Yo soy una persona con gusto Yo soy una persona con personalidad Yo soy una persona respetuosa Entonces yo me puse No la tengo aquí, ¿no? Yo me puse con mi tabla que tengo Para no joder la mesa ni nada Me puse con mi cuchillito, ¿vale? Y me puse a partir pedazo a pedazo el fuete Con su piel y todo Pedazo a pedacito Y empezar a picar Empezar a picar con un par de... Con un pan... Con un poco de pan Empezar a picar Empezar a picar Empezar a picar Pasaron los diez minutos Y seguía picando Seguía picando Seguía picando Seguía cortando Seguía cortando porque está tan bueno Está tan bueno Que pasaron los diez minutos Y ya no me quedaba fuerte Y hostia La madre que me parió ¿Sabes? Entonces Creo que, claro Los hijos de puta Lo hacen bueno Y solamente meten uno en la bolsa Porque los del pozo Creo Que te meten más de uno Los del pozo creo que te meten más... Los del pozo creo que son dos en una bolsa Los de casa terrabilla Solamente te meten uno en la bolsa ¿Entiendes? Y... Y literalmente nada Fue una locura Fue una locura Y ya sé por qué lo hacen ¿Sabes? Porque los del pozo El del pozo está bueno Pero no es tanto como el de casa terrabilla ¿Entiendes? No es tan glorioso como el de casa terrabilla El de casa terrabilla El de casa terrabilla es de otro planeta No, no, no Es que de verdad No se puede comparar con ninguno De verdad, eh Es algo incomparable la vida En serio ¿Tienes hermanos o qué edad tienen? Tengo un hermano con 18 Para 19 años Queda poquito ¿Sabes? Entonces te lo juro que... No sé Los temas que salen en los directos Son algo raro pero de cultura Tío Pero me molas, eh Porque mientras que jugamos Yo también me mola comentar Juego... Me mola comentar también el juego ¿Sabes? Porque yo el RS lo disfruto mucho de más Pero... Me gustó tocar temas De cosas que me hayan pasado en mi vida Porque es que Te lo juro que... La persona... Son muy malos, eh ¿Parece más pequeña? Porque es que te lo juro que la persona que ha puesto Pablo, has probado el fuet de casa terrabilla Yo es que casi me hago una paja, tío De verdad Es que... Lo comería todo el día En serio No me arrepentiría nunca De verdad En serio El fuete es malo, gente ¿Cuántas calorías... Eh... Calerías, ¿sabes? ¿Cuántas calorías tiene un fuet? ¿Un fuete entero? De casa terrabilla Es que, a ver No sé si conoces Esto a lo mejor la gente de Latinoamérica no lo conoce O a lo mejor la gente de Latinoamérica no conoce ni la marca casa terrabillas Pero es una marca muy popular aquí en España, ¿no? Mi famosa No 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 No